Yo opino de Nina Hagen que surgió en un momento en que todo era clasificado como punk rock porque en aquel momento el punk rock se vendía, entonces se le ponía un sillito al disco por fuera y parecía que estaba todo mejor. Creo que musicalmente en aquel momento no estaba haciendo nada nuevo ni siquiera era punk, no rompía con ninguno de los moldes establecidos con los que se supone que se estaba rompiendo en aquel momento. Su imagen sí que tenía una relación y creo que adoptó una actitud totalmente estereotipada de lo que los medios de comunicación dieron a entender como punk. Violencia, agresividad, maleducación en entrevistas, blasfemias, etc. Ahora ha adoptado otra actitud que es la de, digamos, mística religiosa que también está muy de moda en este momento. Es una mujer que tiene tantos registros vocales que te lo demuestra continuamente y entonces eso a mí me agota, me agota un poco. Después mezcla demasiados estilos. Yo no, yo, o sea, hay reminiscencias del pop, del punk, de rock, de funky, pero en definitiva no hace ninguno de esos géneros y aunque yo adoro las mezclas de géneros, cuando salgo de un concierto de esta muchacha, de pronto me parece que la música que hace es un poco indefinida y de todos modos, como da tantos gorgoritos y bueno, estas cosas que hace como verísticas, creo que se vienen mal con el rock, que no acaban de encajar y a mí sobre todo me agota, me agota bastante.